La ONG, Cazadores de Fake News, publicó una investigación en la que destaca la utilización de inteligencia artificial por parte del régimen de Nicolás Maduro para difundir noticias falsas sobre Venezuela, sobre el país. Según la organización, detectaron en las redes sociales a personas hablando en diferentes idiomas. El estudio revela que son avatares y perfiles falsos creados con el programa Sistecia, que es de inteligencia artificial. En Caracas se encuentra Oliver Fernández con la información. Muy buenos días, Oliver. Adelante. Un buen día para ti, Diana Carlos. Un gusto saludarles nuevamente desde Caracas. Es así, pues, esta organización ha detectado que supuestamente se está tratando de viralizar contenido a favor del régimen de Nicolás Maduro. Por ejemplo, supuestamente lo que se ha dicho es que hay contenido dentro de las redes sociales, sobre todo de Twitter y también en YouTube, en el que enaltecen de alguna manera la gestión de Nicolás Maduro. Salió información supuestamente de la serie del Caribe, también incluso opiniones sobre algunos representantes de la oposición, opiniones de alguna manera negativas en este caso. Y también lo que se ha dicho es que en este proceso que viene, que es un proceso electoral en Venezuela, pudiera de alguna manera también utilizarse este tipo de información creada, de alguna manera también para buscar, conquistar espacios. Y esto, por supuesto, lo han calificado como negativo porque lo que ha hecho es, de alguna manera, echar por tierra lo que pudiera ser la oposición venezolana y, por otro lado, tratar de enaltecer una gestión que no existe. Así lo han dicho supuestamente los cazadores de fake news, quienes detectaron en esta oportunidad esta información falsa que, supuestamente, también salió en el canal del Estado. El ministro Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación, lo desmintió. Sin embargo, esta información salió también por venezolanas de televisión. Vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. En Venezuela ha sido descubierta la utilización de inteligencia artificial para producir contenidos audiovisuales viralizados en redes sociales y que desmienten la crisis socioeconómica que vive el país. La organización Cazadores de Fake News descubrió un medio artificial que publica en YouTube noticieros generados con tecnologías cuyos anclas son avatares y que simulan noticias con datos no verificables, los cuales son promovidos en redes como Twitter y TikTok. Desde organizaciones venezolanas que hacen verificación de la información aseguran que esto genera desinformación y que tiene fines de propaganda política. No es periodismo, es propaganda. Entonces son dinámicas, digamos, de desinformación. Explican que se utiliza una simulación periodística con rasgos similares a medios reales para generar cierta credibilidad. Puede creer que efectivamente ese es un medio internacional que tiene una credibilidad y por lo tanto engañarse falsamente sobre lo que están diciendo. Y es que analistas señalan que parece más un intento por posicionar una matriz de opinión en un público extranjero por ser generados en inglés y con imagen similar a medios internacionales. Van dirigido a un público específico. Pareciera que ese modelo de noticiero va dirigido a un público fuera que consume este tipo de información. El problema es que todo eso se derrumba cuando te dicen que esto es creado por inteligencia artificial, que el que te presenta no existe, que quizás muchos de los datos que están presentando de dónde lo sacaron. Todos estos contenidos habrían sido creados con una plataforma llamada Sintesia, que permite incluso elegir el fenotipo del avatar que aparecerá y sumar contenido gráfico y de audio. Se crearon contenidos que descalifican a figuras políticas, contenido sobre la economía del país, las celebraciones de carnaval y hasta contenido sobre la serie del Caribe. Analistas creen que todo esto se trata de una campaña viral para posicionar positivamente al régimen venezolano. El gobierno venezolano es evidente que está tratando de desarrollar una campaña de imagen internacional con esto de que Venezuela se arregló. Es decir, hay una estrategia de mejorar la imagen internacional de Venezuela. El objetivo quizás es como lavarle la cara a Venezuela, como que decir que hay una nueva forma de hablar de Venezuela, pero esto trastoca con un segundo objetivo que pareciera tener eso ahí, que es debilitar o hablar mal de la oposición política en Venezuela. Carlos, Diana, pues estos cazadores de fake news han dicho que la inteligencia artificial llegó para quedarse y hay que tener muchísimo cuidado con el contenido que se ve en redes sociales, sobre todo porque hay mucha información falsa, información que no puede ser verificada y esto evidentemente puede hacer daño a las personas que estén involucradas en dicha información. Sobre todo esto pudiera repetirse en un año electoral en Venezuela, donde las elecciones primarias serán el próximo 22 de octubre y por supuesto viene también un año electoral para el año 2024 y es por eso que estas organizaciones van a estar alerta para detectar cualquier información que no se corresponda con la realidad. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Retornamos con ustedes a la mañana de NTN 24.